¡Suscríbete al canal! Sí, el plan. Ya era hora. Ya casi hemos terminado de finiquitar el plan. ¿Y? ¿Cómo va? Solo tenemos una pequeña diferencia por pulir. Antes de Night City, trabajamos en una OOP en Colombia. La primera misión de Sol en Medellín. No es el momento, Alex. Ya tenemos suficiente como para escarbar en el pasado. ¿Qué pasó en Medellín? ¿De qué iba la OOP? Nuestro objetivo era un tipo en la nómina del presidente colombiano al que le compraba T-Corpo de contrabando. ¿La FIA mueve hilos en el extranjero? Llevamos a cabo muchas OOP que no salen en primera plana. La cosa es que en esa misión también suplantamos identidades. Las cosas no salieron bien y... Bueno, es una larga historia. Venga, que no será nada. Coño, igual hasta me entero de algo sobre Somi que me pueda resultar útil. Venga, vale. Nuestro objetivo era un tal Luis Hernández, peso pesado del tráfico de armas, y pretendíamos meter a un topo en su organización. Alex adoptó la identidad de una ingeniera del séquito de Hernández. Era nuestra vía de entrada. Un día fue a una reunión y se cruzó con una de las novias trofeo de Luis a punto de salir a pasear a Doberman. El estilo de ese tío era arrastrarse una pasta en lujos. ¿Y qué pasó? Bueno, Somi se encargó de recopilar la info sobre Hernández. La cosa es que pasamos por alto un detalle muy importante. La ingeniera tenía un pánico atroz a los perros. Sudores fríos, temblores... Hasta ese punto. Cuando el Doberman olisqueó a Alex, le acarició la cabeza y dijo... ¡Qué perrete más majo! Después se fue a sentar a la mesa donde estaba Hernández. Y antes de apoyar el culo, tenía dos cañones apuntándole a la cabeza y otro en la base de la columna. Bueno, saliste de esa, ¿no? Aquí estáis, contándomelo todo. Hernández y sus hombres no pueden decir lo mismo. Digamos que los privamos de ese derecho. Todo el plan se fue a la mierda. Tuvimos que entrar por la puerta principal. Un cártel rival acabó con todo. Eso dice la versión oficial, vaya. Vale, volvamos a Night City. Aquí tenemos un objetivo diferente. Hostil. ¡Aplausos! 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 Hemos analizado la info del pincho de sombra Está bastante bien para la misión que tenemos entre manos Vigilancia, reconocimientos, info, planes, hay de todo Por fin vamos a corregir los errores del pasado Joder, deja de fustigarte ya Tú no tienes la culpa de nada Ella es mayorcita, toma sus propias decisiones Y ahora está pagando el paso No, a ella la embaucaron Y no tenía a nadie que le cubriera las espaldas Toma, V Los detalles de la misión No te rayes, Reed La salvaremos No sé Y no solo a ella También a ti En fin, el objetivo es salvar a Sumi de Hansen Que la está coaccionando Lo malo es que no es un rescate al uso Ya que... Bueno, algo del otro lado del muro negro la ha infectado Un regalito por su servicio al país y a la presidenta Myers Paso de entrar en tecnicismos porque estoy bastante pez El tema es que si no recibe su tratamiento La cura es una IA que vive en una matriz neuronal La matriz se halla en posesión de Hansen Y vamos a recuperarla Pues nada Cuéntame del plan Hansen se reunirá con nuestros queridos Netrunners Aprovecharemos ese encuentro para acercarnos a Song y a la matriz Hansen ha fichado a los franceses porque hace años trabajaron para Militech ¿Conocen sus protocolos de seguridad? Van a vender a Hansen los códigos de acceso Los necesitará cuando Songover proceda a extraer la matriz del ordenador central de Sinosaur Hansen quiere unos datos que sabe que pertenecían a un proyecto secreto de Militech y el gobierno Lo que no sabe es que también está la matriz neuronal Ya tenemos los escaneos y patrones de conducta de los gemelos Solo nos queda borrarlos de la ecuación Emery Quioror Cassell ¿Sabemos algo más aparte de lo ya visto? Sí Songover elaboró un perfil completo de los dos La versión corta es que hicieron sus pinitos en Militech y lo dieron todo Hasta que descubrieron que en el lado oscuro pagan mejor Me lo creo Que la pasta les flipa es una obviedad Aunque vamos a impedir que cobren el próximo cheque Los trincaremos antes de que lleguen a ver a Hansen O sea que vamos a raptarlos ¿Cómo? Irán en un vehículo de alquiler en Night City Esa será nuestra oportunidad Rastrearemos el vehículo y lo secuestraremos antes de que lleguen al estadio con Hansen Ahí entras tú, Uve Vas a tener que colarte en el sistema de rastreo de la empresa de alquiler Alex te contará los detalles luego Cuando tengamos a los runners los suplantaréis Los patrones de conducta ya están configurados Lo que nos lleva a la última parte Reunirnos con Hansen Eso es Vais a venderle los códigos de acceso al ordenador central Es la llave que abrirá el botiquín que necesitáis, por así decirlo Uno de vosotros acompañará a Somi en el laboratorio para introducir los códigos Seguramente Hansen retenga al otro como garantía Yo me quedaré con Hansen y tú irás con Sondra Cuando las compuertas de datos se abran me avisáis Desarmaré a Hansen y lo despacharé junto a sus guardias Parece que lo de matar a Hansen ya es oficial La orden procede de Myers A estas alturas está confirmado que atentó contra la vida de la presidenta de los nuevos Estados Unidos ¿Y Sombard? Tenemos que rescatarla Ya lo oíste de boca de Myers ¿Está todo claro? Si tienes preguntas es el momento de hacerlas Clarínete Manos a la obra Va siendo hora de hablar de los Runners Ahora vamos con eso ¿Cómo vamos a interceptar a los Runners? Irán en un coche de alquiler El plan es invadir el sistema del servicio Caron Exotic se especializa en modelos inéditos Posee estaciones de rastreo por toda la ciudad Si accedemos a ellas, daremos con el Bugha sin problema Tienes una estación cerca Donde la Iglesia de la Serenidad de Pacífica Ve a ver Invado la estación y rastreo el coche Va, luego qué Usa este juguetito Abrirá los cierres de las puertas Y te cederá el control dentro del maletero ¿Sabes? Los tecnomantes de Kabuki Venden una tec similar bajo cuerda De fiable tiene lo que yo me sé Pues los tecnomantes de la agencia Tienen más maña que los de Kabuki Más les vale Cuando creas estar cerca de una estación Escanea tu entorno Están a plena vista No creo que te cueste verlas Me pongo a ello No creo que te cueste verlas Que una cosa es para bien Y la otra Sí, es Muy importante Debe quedar entre nosotros Es una prueba de mi confianza Te mando las coordenadas Acude de noche Así tendremos más privacidad Vale Tengo que irme Pero hablamos pronto Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Todos os estáis largando a toda prisa Mamá, no digas eso Sabes que no es verdad Pero es que no tengo ojos en la calle Veo como las calles se vacían Cada vez hay menos gente joven Porque aquí no hay futuro para nosotros En la ciudad al menos hay trabajo Una oportunidad de tener una vida de... Genial, cojonudo Tengo un problema, Alex Habrá que invadir más de una estación Para replicar la clave de encriptado No jodas Espera un sec Vale, hay otra estación con la que probar Espera Deja que marque la estación a distancia Para ahorrar tiempo Muy listo No responde ¿Y quedarte quieto lo va a solucionar? Puede Vamos al tema Buena suerte Y llama a Reed cuando tengas la clave de encriptado ¡Tenemos un problema! ¡Tenemos un problema! ¡Joder! ¡Lanco alcanzado! ¡Lanco alcanzado! ¿Buscas algo? Lo digo porque aquí no lo encontrarás. Trabajo para Caron Exotics. Vengo a reparar nuestro transceptor. Como quieras. Está caputo. ¿No funciona? Vaya por Dios. ¿Necesitas ayuda? Ahora puedo decirte cómo arreglarlo, si es a lo que vienes. A veces los mayores no se entienden con estas cosas. Mira, apágalo primero y después lo vuelves a encender. ¿Sabes? Puedo decirte dónde está el botón de encendido por... Mi edis te hace... Vale, te pago los edis. ¡No va! ¡Ahí trato! Vale. ¿Dónde está el botón? No lo sé exactamente. Por aquí. Yo te digo dónde buscar, no dónde encontrarlo. Vamos a jugar a frío o caliente. Si estás cerca o lejos, diré caliente o frío. Lo pillarás cuando empecemos a jugar. Caliente, caliente, te estás quemando. Caliente, te quemas. ¿Qué cojones? ¡Mi neuro! ¡No! ¡Y cuando venía lo mejor! ¡Puta electricidad de los cojones! ¡Toma ya! ¡Ni se te ocurra empicharla aquí! ¡No pienso tocar un cadáver! Así que esto es lo que se siente cuando te da un parrate. ¡Muy bien, Dani! ¡Gracias! Pues nada. Aquí estamos. Tú y yo. Cara a cara. Supongo que este sitio no lo has elegido, Aboleo. Supones bien. Quería enseñarte algo. Significa mucho para mí y puede ayudarte a tener visión de conjunto. Significa que confío en ti. Ven por aquí. Vale, ¿qué tiene este sitio de especial? Vivía a dos manzanas de aquí, cuando estaba de servicio en Night City. Los de aquí vienen a este sitio al anochecer. Hacen barbacoas, deben cerveza y hablan de sus cosas. A veces me pasaba por las noches. Aquí, cada recoveco es especial. Me recuerda a Brooklyn. Es de donde soy. ¿Podrías contarme algo de allí, de Brooklyn? Recuerdo la noche anterior al ataque de una fortaleza de datos de Militech. Estaba encendiéndome un canuto en la escalera de incendios cuando vi una fiesta a pie de calle. Se oían gritos, risas. Alguien sentado en los escalones de un portal escuchando a Funky. Pero también oía a Willy. Hacía los mejores perritos del barrio. Estaba vacilando a uno de sus chums. Olía... fogata. Muy típico. ¿Estaban celebrando algo? Sí. ¿Qué era jueves? Sé cómo te sientes. Mi hogar es un mundo aparte, pero... ¿Algún recuerdo que te sores? De donde yo vengo nunca se respira tanta tranquilidad. Da igual a qué rincón del mundo vaya, que siempre me siento como en Haywood. Estás frita por volver. No puedo volver al pasado, Uwe. Siempre que echas en falta algo, normalmente ya es demasiado tarde. Creo que deberíamos volver al presente. Sombert, sé sincera conmigo. Ayudé a Hansen a tenderle la trampa a Myers. A cambio... de la matriz neuronal. Iba a derribar el avión y entregarle a Myers. Pero dispararle un misil y darle caza no estaba en el trato. La traicionaste. Y no solo a ella. Nada salió como estaba previsto. Vaya puto desastre. ¿Cuál era tu plan, entonces? El plan era que rescatases a Myers mientras yo aseguraba la matriz de la IA y después huir antes de que nos pillara Kurt. Hansen ha cambiado las condiciones del acuerdo. Tendrá que responder por el ataque y lo sabe. Así que se está cubriendo las espaldas. Pero no sabe qué hay en el servidor central de Saino Sur y confía en que pueda usar los datos como recurso contra los nuevos Estados Unidos. Dice que es mi billete a la libertad, pero... en cuanto le eche el guante, será mi fin. Lo tengo claro. UB, sé que la he cagado, pero... no tenía elección. Sigo sin comprender por qué. ¿De verdad no había alternativa? Si la hubiera, no habría recurrido a esto. Para Myers y el gobierno no soy más que otra arma en su arsenal. Una sonda al otro lado del muro negro. Y las armas o sondas no pueden elegir ni cuándo retirarse. Me suena... demasiado. Creo que sé... cómo te sientes. Creo que solo tú puedes entender a la perfección cómo me siento, UB. Eres el único al que puedo contárselo. Mi única duda es... después de todo lo que sabes, ¿piensas lo mismo de mí? Creo que es la primera vez que has sido sincera conmigo. Sí. Contigo y conmigo misma. Tengo que alejarme. Descartes, los nuevos Estados Unidos, Reed, de todo. Night City solo es un alto en el camino para tu vida. Ese ha sido siempre tu plan, ¿no? Sí. Es solo que... la cosa... se ha complicado. No esperaba que mis chums de la agencia se metieran en esto o que Card me enjaulase. Es una huida, UB. Debo largarme. Y para ello te necesito. Tú ya sabes de qué va esto. Vale. Digamos que te creo. ¿Qué viene ahora? Seguimos con la misión y nos agenciamos la matriz neuronal. Mientras Reed y Alex están liados con Hansen, nosotros escapamos. ¿Y después? Me ayudas a salir de la ciudad. Tengo un trato con una clínica clandestina muy lejos, de Night City. Sus matasanos pueden acceder a la matriz y usar un algoritmo para crear un prototipo de nuestra cura. Tengo que estar presente para realizar las pruebas. En cuanto acaben, te avisaré. ¿Y eso es todo? Uf, menudo peso acabo de quitarme de encima. ¿Y ahora la cosa es...? ¿Sigues en esto porque me entiendes o porque he prometido salvarte la vida? Te entiendo. Y creo en ti. Y sé lo que es luchar a cada momento por sobrevivir. Ves la vida de otra manera, ¿eh? Creo que eso es todo. Deberías llamar a Rick para decirle que está todo listo para la reunión con Hansen. V, infórmame. Traigo noticias. He hablado con Somi. Cuenta. Para empezar, tenemos luz verde. El VIP está listo para pedir. Así me gusta. ¿Qué más? Sombert me ha hablado un poco de su situación. Pinta mal. Muy mal. Esta te que es su única oportunidad. Entiendo. Vale. Razón de más para centrarnos en la misión que tenemos delante y hacernos con esa cura. Pero, Reed, lo que me contó Somi, tenemos que hablar. Lo sé, pero después, no por orden. V, otra cosa. Vas a necesitar cromo nuevo, un implante compatible con patrones de conducta. Envío los datos de una clínica. La doc te estará esperando. Dile a la Matasanos que sabes que coleccionar reliquias de la guerra de unificación si sabrá que te envío yo. Hola. ¿Me oyes? ¿Eres Farida? Sí, pero está cerrado. Tengo algo que podría interesarte. Lo dudo. He oído que coleccionas cositas de la guerra de unificación. Ajá. Entra. Perdón por haber sido tan brusca. Desde que cierto avión espacial se estrelló he tenido que extremar precauciones. Me alegro de verte, V. Oh. ¿Has venido a verme? La situación está cambiando por momentos. Creo que deberíamos hablar. Estoy aquí por Sumi. Me he pasado horas tratando de comprenderlo todo y de ponerme en su piel. Quería entender todo por lo que ha debido de pasar para cometer semejante traición. No vas a poder entenderlo, Reed. A ti no se te acaba el tiempo. Pero conozco la muerte y la he tenido muy cerca. Está atrapada y desde hace meses. Joder. De hecho lleva así años. La culpa es de Mayas. No soporta perder. Haría lo que fuera por evitarlo. Songbird el muro negro juega sucio para tener ventaja. No me extraña que Sumi no confíe en nadie. Bueno, en ti un poco. Ya hay una celta preparada para ella y Sumi lo sabe de sobra. Lo importante es que vive para ver el día de mañana y los que vendrán. Mayas la necesita viva, claro que sí, pero jamás olvidará que casi la mata. Tal vez Mayas no la perdone, pero yo sí. ¿Qué película es esa, Reed? Ninguna. No intento convencerte. Vale, le quitamos el cepo del cuello que le ha puesto Hansen. ¿Y después? La escondemos en un lugar seguro, le hacemos preguntas y llegamos a un acuerdo. En cuanto tenga las respuestas que busco, me aseguraré personalmente de que desaparezca del radar, incluido el de Myers. Hay quien diría que eso es traición. Dime algo que no sepa. Tengo contactos en Europa. Encontraremos la mejor clínica y os arreglarán lo que tenéis roto en cuanto nos hagamos con la cura. Pero antes debo ayudar a Somi. Está perdida y me preocupa que no sepa lo que está haciendo. No te fías de ella. De lo que no me fío es de las mierdas que hay tras el muro negro y de la consiguiente paranoia. Me temo que hay un poco de todo. Estoy seguro de que tiene otro plan en mente. Lo entiendo pero ¿qué viene después? Tengo algo para ti. Lo han creado nuestros genios de DC. Un rompehielos, la bala de plata contra med ranas fortificados. Farida lo introducirá en tu sistema durante la operación. Si lo usas, Somi quedará inconsciente en un minuto. No podemos asumir riesgos. Cuando se despierte, lo hará en casa. Vale. ¿Qué hago con él? Actívalo cuando os conectéis al servidor. Entonces Somi abrirá sus puertas de par en par. esto va a acabar fatal. ¿Quién dice que tiene que acabar así? No sé, tío, pero si la acorralas, será mejor que esperes lo inesperado. Hazme caso, tarde o temprano, uno acaba curado de espantos. Ahora hay que centrarse en salvaros el pellejo. Ya hablaremos luego. Bueno, yo me voy. Te dejo en las competentes manos de Farida. Llámame cuando acabes. Cuanto antes empecemos, antes acabaremos. Tengo que hacer algo antes. ¿Crees que es una prueba de aptitud? ¿Te cojo de la manita? No, no hace falta. Culo, te presento a la silla. Vale, te pongo la anestesia. Tranqui, que es de la buena. Tú déjate llevar. Los implantes modificadores de ID tienen su miga, pero el procedimiento es bastante sencillo. nunca había oído hablar de esta te que la verdad parece ciencia ficción. Es un prototipo de la FIA. Lo rescatamos de un proyecto cancelado de I más D de Militech. ¿Militech se desentendió? ¿Eso o se las apañaron para seguir de taparillo? Alto secreto en cualquier caso. Políticos. Bien, la anestesia está haciendo efecto. ¿Qué es? Un ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Dime, ¿cuántos dedos ves? Ahora no, Johnny. Por favor, pírate. ¡Cuánto amor! Se me enternece la patata. Dime, ¿qué se siente al ser un traidor? Hago lo necesario para sobrevivir. Pensé que lo entenderías. No me jodas, ya hasta hablas como ellos. Solo que con otros palabras. Gajes del oficio. No hay otra manera. Es por un bien mayor. Coño, por eso mismo dejé el ejército. Ahora en serio. Estás en un marrón que flipas. Venga, pilla la pipa. Apúntala a la cabeza de alguien y aprieta el gatillo. ¿Al maestro de los espías o a la gente descarriada? ¿Tragedia, comedia o las dos? Con Reed lo entiendo, pero no sé qué tienes en contra de ella. Digamos que sé de qué pie cojean ambos. Para ella lo importante es sobrevivir y es una bomba atómica con patas. Encima no deja de piciarla y podría estallar en cualquier momento. Y Reed es igualito que yo, el cabrón. Si no me hubiera largado del ejército, habría sido como él. Vivir y morir por los principios. Esa es la tragedia, V. Alguien caerá víctima de la buena intención del otro. Procura acordarte de eso cuando estés cerca de esa puta neurounidad gigante. Reed o Somber. ¿Tú qué harías en mi lugar, Johnny? Estoy en tu lugar, tontaco. En todas las decisiones que tomas, aunque no pinte una mierda. Si te digo la verdad, V, coñas aparte. No lo sé. No tengo ni puta idea. Ya está. El implante morfofacial está activo. Ahora tan solo necesitas un patrón de conducta. Oye, y hazme un favor, anda. No me digas para qué es esto. Quizá me pases y necesito algo más. Qué ilusión. Quizá me pases y necesito algo más. Quizá me pases y necesito algo más. Quizá me pases y necesito algo más. Quizá me pases y necesito algo más.